Gloria al nombre del Señor. El Señor los bendiga en esta mañana, de este precioso día domingos, a todos mis hermanos, a todos nuestros amigos, a todos los hijos de Dios, a los reyes y sacerdotes del Señor en el mundo entero. Somos los hijos de Dios, hermanos en Cristo y una familia en Él en todo el mundo. Gloria al nombre del que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Le damos gracias al Señor en este día, primeramente por la vida, porque sin ella es imposible estar aquí, así que el Señor, para Él sea toda la gloria, la honra y la alabanza, porque por su misericordia nos permite la vida para poder abrir nuestros labios, para poder abrir nuestros... y llevar a ustedes el mensaje de la palabra, porque la palabra, ella nos hace limpios, como dice su santa palabra. Por la palabra que os he hablado, ya eres limpio, ya estás limpio. Gloria, gloria al nombre del Señor. Y nos ha dado la vida, el privilegio de la vida para poder abrir nuestros labios y presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo y santo delante de Él, porque ese es nuestro culto racional a Dios. Para Dios, en este periodo de la gracia, no hay otro culto más racional que tú te presentes delante de Dios y presentes tu cuerpo en santa posición de su cuerpo y porque estás en obediencia absoluta a tu palabra y es la mejor forma de adorar a Dios. Gloria al nombre del Señor. Así que tú que estás ahí conectado a estos medios, a estas plataformas, en las diferentes partes del mundo, hasta donde llegan, porque esto llega a los cinco continentes, no importa el sitio donde esté la montaña, la altura donde estés, ahí llegan las señales de todas estas plataformas. Así que en este momento el evangelio del Señor en cumplimiento a su palabra, a su palabra profética, se está cumpliendo en el mundo entero. Está llegando a todas las criaturas, a todos los hombres en la tierra. Ningún hombre a estas alturas puede decir que el evangelio si tiene un dispositivo de este tipo, como usted teléfono, puede decir que no ha escuchado algo del Dios Todopoderoso del cielo y la tierra, de Cristo el Señor y Salvador Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Bien, mis amados, sin más preámbulos, quiero invitarlos para que me acompañen en el Evangelio de Marcos. Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículo 30. Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículo 30. Vamos a leer aquí este versículo precioso que el Señor nos ha dado para este día, en el cual el Señor nos dice, y lo leemos en la autoridad del Padre, del Hijo y en comunión de su Santo Espíritu. Gloria al nombre del Señor. Dice la palabra del Señor para todos nosotros. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Vuelvo a leer para ustedes y lean ustedes también en sus hogares. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Gloria al nombre del Señor. Padre bueno que estás en gloria. Te damos gracias Señor en este día precioso desde este país de Canadá, aquí en Santiazán, en compañía de mi esposa. Te damos gracias Señor porque nos das el privilegio de estar delante de tus hijos, de tu pueblo, de tus reyes, tus sacerdotes para llevarles el consejo de esta palabra Señor en este día. Gracias Señor porque no somos nada ni somos nadie. somos solamente siervos inútiles pero a ti te place Señor que estemos delante de tus hijos Señor para llevarles el consejo de esta palabra bajo el tema la adoración que agrada a Dios. Gloria al nombre del Señor. La adoración que agrada a Dios. Bendito el nombre del Señor. la mejor forma y el mejor estilo forma de agradar a Dios, de adorar a Dios es lo que tú estás haciendo en este momento al estar al frente de esta plataforma escuchando la palabra de Dios. Has traído tu cuerpo en sacrificio vivo, agradable, santo delante de Dios que es el culto racional a Dios. Este es el culto de adoración a Dios. Dios quiere de ti todo. Dios no quiere una parte de tu vida. Pide todo, tu corazón, tu alma, tu mente y todas tus fuerzas. A Dios no le interesan los compromisos a medias, las obediencias parciales o las sobras de tu tiempo. No. Quiere tu devoción plena, plena, no pedacitos de tu vida. Eso es lo que quiere Dios. Por eso estamos hablando en esta mañana de la adoración que agrada a Dios. Amén. Gloria al nombre de Cristo. Bendito y alabado es el nombre del Señor. Así que el Señor quiere de nosotros no pedacitos, no obediencias parciales, tampoco sobras de nuestro tiempo. Dios quiere nuestra vida plena para Él. Gloria al nombre del Señor. Una mujer samaritana en la en la en cierta ocasión le dice dice la palabra en Juan capítulo 4 que discutió con Jesús acerca del tiempo, lugar y estilo de adoración. Jesús le contestó que esos aspectos eran irrelevantes, que esos aspectos, que eso no, eso no interesaba, esos aspectos eran irrelevantes como y en el versículo 23 de ese mismo capítulo de Juan 4 dice, más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre a tales adoradores busca que le adoren gloria al nombre del Señor. El Señor es muy claro en esto, en su palabra en cuanto a cuál es la mejor la adoración que agrada a Dios, bendito el nombre de Cristo, santo el nombre del Señor. El lugar de adoración no es tan importante como por qué adoramos y cuánto de nuestro ser le ofrecemos a Dios cuando hacemos cuando lo hacemos. Eso es lo que importa para Dios. No es el lugar. Tú puedes adorar en tu casa, puedes adorar en el trabajo, puedes adorar en la carretera mientras conduces a tu trabajo, puedes adorar en la playa, puedes adorar en la montaña, en la roca, puedes ir a cualquier sitio a adorar. El sitio no es importante. Lo importante para Dios es que él sienta que en tu corazón hay la disposición de adorarle, de presentarte delante de él en obediencia a tu palabra porque ese es lo que a Dios le interesa. ¿Cuál es la intención de tu corazón en este campo? Gloria al nombre de Dios. ¿Cuánto de nuestro ser le ofrecemos a Dios cuando lo hacemos? Eso es lo importante para Dios. Aleluya. No se necesita ir a un sitio específico para hacerlo. Gloria al nombre del Señor. La palabra en Hebreos 12 28 y quiero que vayamos ahí. Carta a los Hebreos Gloria al nombre del Señor 12 18 12 28 y 29 nos dice lo siguiente Hebreos Gloria al nombre del Señor es la última el último el penúltimo capítulo de esta carta dice lo siguiente así versículo 28 del capítulo 12 de Hebreos dice así que recibiendo nosotros un reino incolmovible tengamos gratitud oigan esta palabra gratitud y mediante ella sirvamos y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia gratitud óigame bien la palabra gratitud o sea dar gracias aprender a tener gratitud en nuestro corazón eso le agrada a Dios es muy difícil para un ser humano para un hombre que no tiene agradecimiento en su corazón poder agradar a Dios porque no tiene gratitud absoluto de nada usted necesita tener agradecimiento a Dios por las cosas que le provee por la vida por la familia por la salud por el país por su trabajo por todas las cosas hay que dar gracias a Dios en todo tiempo por los que están a su cargo uno tiene que ser grato en todos los campos el que le presta servicios el que todo 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 los que dirigen en su ministerio todo tiene que tener gratitud del trabajo que ellos hacen porque para para Dios es muy importante esto y es muy delicado que usted ignore la gratitud hermano es un pecado grande ser ingrato hermano así que tenga mucho cuidado porque aquí esta palabra dice así que recibiendo nosotros un reino incolmovible tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia y en el versículo 29 dice porque nuestro Dios el juego consumidor nuestro Dios el juego consumidor gloria al nombre del que vive y reina por los siglos de los siglos amén a las personas a pesar de conocer las escrituras les gusta formarse en ideas de Dios amén créanme que es así hay gente que le gusta formarse ideas de Dios crean su propia imagen de Dios la que le resulta más cómoda o políticamente correcta eso se llama idolatría nosotros no podemos formarnos imágenes de Dios éxodo 24 dice no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra ni en las aguas ni debajo de la tierra esa es la la palabra el mandato del Señor no te harás imagen de ninguna semejanza amén gloria al nombre del Señor la adoración debe basarse en la verdad de las escrituras no en nuestra opinión acerca de Dios esa es la adoración que Dios recibe debemos basarla en la verdad de la palabra porque ahí está claro cómo debemos adorar a Dios por ejemplo él nos está diciendo que en este en esta dispensación de la gracia en la que vivimos nuestro culto racional es presentar nuestro cuerpo vivo delante de él lo que tú estás haciendo en esta mañana lo que estamos haciendo aquí presentando nuestro cuerpo vivo delante de Dios en santidad y en obediencia eso es el culto racional es la adoración racional a Dios para este periodo de la gracia lo que qué lindo que usted esté como yo delante de Dios en esta mañana escuchando su palabra porque eso le agrada a Dios esa es la adoración que Dios recibe ese tiempo que tú estás sacando para escuchar su palabra para invertir tiempo como se dijo al principio a Dios no le gustan las obras de tiempo quiere que tú inviertas tiempo en él gloria al nombre del señor quiere que tú le adores le digas lo que tengas que decirle no importa lo que quieras decirle al señor a él le encanta como todo padre a todos los padres nos gusta que nuestros hijos nos cuenten sus necesidades sus cosas y analizamos nosotros hacemos muchas cosas y podemos hacer muchas cosas por nuestros hijos cuando ellos abren su corazón hacia nosotros así que al padre de los espíritus al Dios todopoderoso del cielo y de la tierra le encanta que usted lo tenga en cuenta para eso entonces hemos dicho que la adoración debe basarse en la verdad de las escrituras y no en nuestra opinión acerca de Dios amén Jesús le dijo a la mujer samaritana los verdaderos adoradores adorarán al padre en espíritu y en verdad porque también el padre tales adoradores busca que le adoren entonces aquí estamos gloria al nombre de Cristo el señor está diciendo que él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad adoradores de verdad tales adoradores busca el señor y hoy estamos aquí delante del señor tú yo estás allá a través de estas plataformas escuchando la palabra estás dando un tiempo a Dios estás invirtiendo tiempo en tu en tu alma en tu salvación y el y el Dios recibe esa gratitud porque hay un espíritu dentro de ti que está gimiendo con gemido sin deleble por tu salvación gloria al nombre del señor cuando Jesús dijo que debemos adorar en espíritu no se refería al espíritu santo esto está tiene que quedar claro sino a nuestro espíritu a nuestro espíritu fuimos creados a imagen y semejanza de Dios y por tanto somos un espíritu que reside en un cuerpo amén y él diseñó nuestro espíritu para que pudiésemos comunicarnos con él con el Dios altísimo por eso nuestro espíritu está allí y gime por nosotros amén gloria al nombre de Cristo bendito el nombre del señor la adoración es la respuesta de nuestro espíritu al espíritu de Dios oígame bien la respuesta de nuestro espíritu al espíritu de Dios gloria al nombre del señor cuando Jesús dijo amarás al señor tu Dios con toda tu alma con toda tu mente y con todas tus fuerzas quería decirnos el señor que la adoración debe ser auténtica sentida y de corazón amén no se trata sólo de decir las palabras correctas debemos creer en lo que decimos amado mío y amada que me escucha debemos creer lo que estamos diciéndole a Dios por eso es importante tener esa gratitud en nuestro corazón porque cuando hay gratitud en nuestro corazón lo que decimos sale del corazón palabras pueden haber muchas pero la gratitud lo que sale del corazón es muy diferente gloria y eso es lo que el señor espera porque él dice dame tu corazón el señor pide el corazón de nosotros por algo lo pide verdad a Cristo sea toda la gloria toda la honra y toda la alabanza en esta mañana gloria al nombre del señor la alabanza que brota del corazón perdón la alabanza que no brota del corazón no es alabanza no es alabanza no sirve de nada cuando adoramos él mira más allá de nuestras palabras observando la la actitud de nuestro corazón Dios conoce nuestro corazón él escudriña nuestro corazón escudriña nuestros pensamientos él sabe si le estamos adorando o simplemente estamos tratando de decir cosas por eso es importante que la alabanza salga del corazón en gratitud a Dios gloria al nombre del señor por eso él no nos coloca para la gracia condiciones adonde hay que adorar ni lo importante es que nosotros nos ciñamos a su palabra a su verdad porque cuando obedecemos a esa palabra de hecho ya estamos adorando a Dios cuando usted se ciña la palabra a la verdad de la palabra cuando hace lo que hace entonces usted ya está adorando a Dios gloria al nombre del señor cuando Dios desechó el reinado de Saúl lo encuentra usted en el primer libro de Samuel capítulo 16 le dijo al profeta Samuel llena tu cuerno de aceite y te enviaré a Isaí de Belén pues de sus hijos me he provisto de rey el señor le hace le da una orden al profeta y Samuel como hombre de Dios obediente y sujeto a su palabra fue en cumplimiento de esa misión a la casa de Isaí de Belén amén gloria al nombre del señor cuando Samuel vio a Eliab el mayor de los hijos de Isaí el primogénito un hombre alto bien parecido barba poblada pecho peludo y un soldado con bagaje en el ejército de Israel porque Eliab estaba sirviendo en el ejército de Israel se dijo para sí el profeta delán desierto delante de Jehová está surgido desierto delante de Jehová está surgido y Jehová le respondió a Samuel en el versículo 7 de ese capítulo 16 del de su primer libro le dijo no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura porque yo lo desecho porque Jehová no mira lo que el hombre mira porque Jehová no mira lo que mira el hombre pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos pero yo Jehová miro el corazón aleluya yo Jehová no es el pastor Dios Jehová Dios de los ejércitos nuestro Señor y Salvador Jesucristo mira nuestro corazón no lo que miran los ojos la escritura nos está confirmando que el hombre en su limitada visión solo ve las 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 apariencias pero Dios escudriña el corazón del hombre y prueba sus pensamientos gloria al nombre del Señor santo el nombre de Cristo romanos 827 dice más él escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu porque conforme a la voluntad de Dios intercede por por los santos óigame bien porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos el Espíritu gime por nuestra alma gloria al nombre volvemos a decirlo gloria al nombre del Señor como la adoración implica agradar a Dios óigame bien esto implica agradar a Dios adorar no es simplemente adorar hay que aprender a entender que la que la adoración tiene que agradar a Dios por eso por eso la adoración tiene que salir del corazón tiene que salir tiene que salir en agradecimiento del corazón amén como la adoración implica agradar a Dios abarca las emociones del hombre Dios nos dio emociones para que pudiésemos adorarlo con sentimientos intensos amén pero esas emociones deben ser genuinas no fingidas no teatrales Dios odia la hipocresía debemos aprender a adorar a Dios sin hipocresía sin teatro y sin esas cosas podemos adorarlo con imperfecciones si porque somos hombres imperfectos seremos perfectos el día que estemos delante de Dios cuando nos nos graduemos cuando el Señor ese día seremos perfectos pero mientras estemos en este plano terrenal seremos imperfectos podemos adorarlo con imperfecciones si pero no con falta de sinceridad a Cristo sea toda la gloria debemos aprender adorar a Dios con sinceridad de corazón gloria al nombre del Señor bendito el nombre de Cristo por eso el Señor nos recalca en su palabra que él busca adoradores en espíritu y en verdad gloria al nombre de Cristo la adoración que agrada a Dios es profundamente emocional y doctrinal con nuestro corazón y nuestra cabeza así tenemos que aprender a ser conscientes de que estamos adorando al Rey del Cielo muchas personas confunden las emociones conmovedoras producidas por la música por ejemplo con las estimuladas por el Espíritu son cosas son dos cosas totalmente diferentes hermano no se deje confundir en este caso la verdadera adoración ocurre cuando nuestro espíritu responde a Dios no a una melodía oígame bien responde a Dios no a una melodía el espíritu tiene que estar conectado por eso es necesario que esa adoración salga de con con el con la gratitud del corazón con gratitud porque cuando usted tiene agradecimiento por algo su corazón se ensancha se confuje se siente siente algo especial cuando usted da un agradecimiento se siente la necesidad de agradecerle a algo por algo que hizo por un servicio por lo que sea por eso es importante que la verdadera adoración siempre y el Señor nos está diciendo ocurre cuando nuestro espíritu responde a Dios no a una melodía no a las cosas externas hoy encontramos en los altares de la de las congregaciones están llenos de de champeta lambada merengue salsa vallenato ranchera ro metálica y raíz cuanta cosa del mundo están llenos de eso todas usted va usted escucha de todo las melodías son en todas esas ese tipo de melodías entorpece la 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 adoración a Dios salmos Dios no no puede recibir eso cómo va a recibir Dios esas melodías del mundo en una adoración a él salmos cuarenta uno dice pacientemente esperé en Jehová se inclinó a mí se inclinó a mí escuchó mi voz escuchó mi voz me sacó del lodo y puso en mí cántico nuevo cántico nuevo significa nuevas versos nuevas melodías para adorar a Dios significa cantar salmos a su nombre no champeta merengue dignidad de esas cosas del mundo porque eso no adora a Dios no caiga en ese error Dios todopoderoso y eterno cómo pretende un hijo de Dios amado mío adorar al rey de reyes y señor de señores con las mismas melodías con las que se emborrachaba lujuriaba fornicaba adulteraba en el mundo de donde el señor lo sacó cómo pretende cómo pretende un hombre pensar que Dios le va a recibir una adoración en base a una ranchera cuando cantaba por ahí en la cantina bien borracho y me bebí tu retrato cómo cree usted que Dios va a aceptar una cosa de esas hermano no recibe una cosa de esas en el cielo Dios da la melodía cuando usted abre sus labios para adorar a Dios con un salmo Dios pone la melodía en su en su corazón para ese salmo que usted va a cantar amado así que no 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 caiga en este error porque Dios conoce tu corazón él escudriña tus pensamientos tu corazón todo lo conoce de nosotros gloria al nombre de Cristo o acaso no ha escuchado o leído en la palabra que por la misma fuente no puede verter al mismo tiempo agua sal agua dulce y amarga eso lo dice la palabra en Santiago 3 11 que por la misma fuente no puede no puede haber agua dulce y amarga o agua dulce y salada al mismo tiempo o es dulce o es amarga hermano pero no hay dos posibilidades en el mismo por la misma fuente gloria al nombre del Señor el Padre está buscando hombres y mujeres que cuando lo adoren sean sencillos y sinceros con ellos mismos cuando se presenten ante él necesita sinceridad cuando usted venga a Dios venga con el corazón abierto lleno de de gratitud y sinceridad delante de Dios y entonces Dios recibe todos esos sacrificios usted le dice padre aquí estoy en cumplimiento a tu palabra quiero me presento mi cuerpo aquí soy imperfecto pero tú eres Dios y comienzas a hablar con él y seguro que el Señor entonces recibe toda esa adoración que tú que está saliendo por tu boca desde el corazón gloria al nombre del Señor gloria al nombre del Señor a Dios le agrada la adoración reflexiva el mandamiento de Jesús de amar a Dios con toda tu mente a Dios le agrada que tú mantengas a Dios en tu mente cuando te levantas todo se ha dicho en este altar muchas veces tenemos que mantener a Dios incluido en todas las cosas que nosotros hacemos cuando entres cuando salgas cuando vayas cuando hagas lo que hagas siempre incluye a Dios en ello por sencillo que sea y Dios entonces él te acompaña y está pendiente recuerda que el Señor tiene un ejército inmensamente grande de ángeles y muchos no tienen trabajo porque los hombres no han solicitado ese servicio Dios envía sus ángeles a nuestra vida para que nos nos ayuden a que nuestro pie no tropiece en piedra dice la palabra para que corre llevarnos colaboradores son colaboradores amén gloria al nombre del Señor a Dios le agrada también la adoración práctica la práctica la palabra afirma en Romanos 12 1 y quiero llevarlos a Romanos 12 1 mire lo que el Señor nos dice en Romanos 12 1 gloria al nombre del Señor Romanos capítulo 12 versículo 1 dice así os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo santo y agradable a Dios porque es nuestro culto racional vuestro culto racional así que si usted ha presentado en este día en esta mañana de este domingo por ejemplo en esta a esta hora a la hora que es lo vaya a ver presenta su cuerpo racional presenta su cuerpo vivo en 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 ese es el culto racional delante de Dios gloria al nombre del Señor entonces que nos está diciendo el la palabra la palabra en 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 romanos 12 10 que si que que nos ruega por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo santo y agradable a Dios que es vuestro culto racional gloria al nombre del Señor por qué quiere Dios tu cuerpo por qué no 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 dice ofrezca ofrezcan su espíritu pides el cuerpo verdad el cuerpo porque sin el cuerpo no podemos hacer en este plano terrenal absolutamente nada en la eternidad recibiremos un cuerpo nuevo mejorado actualizado e incorruptible amén pero mientras estemos en el plano terrenal tenemos un cuerpo este cuerpo fue el que nos dieron entonces debemos presentarlo como sacrificio vivo y santo y agradable delante de Dios gloria al nombre del Señor entonces una forma práctica de adorar a Dios permanentemente es la obediencia a su palabra eso es algo fundamental en la vida de un cristiano Cristo es nuestro ejemplo por ejemplo tanto que fue a la cruz por nosotros en obediencia pura en adoración práctica al Padre cumpliendo la palabra eso fue lo que hizo Cristo Cristo en todo momento obedeció la palabra como estaba como habían diseñado el plan de salvación para usted y para mí Cristo cumplió en todo momento esa palabra gloria al nombre del Señor cumplimiento fue a la cruz en obediencia pura en adoración práctica en el cumplimiento de la palabra que había acordado previamente se había acordado en el cielo para la salvación de su alma y la mía usted encuentra en el evangelio de Mateo 3.17 y 17.5 al Padre exclamando este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia Cristo había ido a las aguas bautismales en obediencia a la palabra Cristo fue en ese momento cuando Juan el Bautista vio a Jesús en el Jordán y por supuesto Juan el Bautista sabía quien era él se oponía a bautizarlo porque él sabía quien era el que se había arrimado al Jordán y el Señor le dijo versículo 15 deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia óigame bien la justicia de Dios es la palabra de Dios esta es la justicia de Dios así que esto lo hemos repetido muchas veces por eso es importante que usted base las cosas en su vida cristiana si ajuste a la palabra de Dios no es lo que el hombre dice por ahí ni esas cosas es la palabra la que tiene que a usted ajustar su vida espiritual porque el Señor no le va a usted a a pasar por alto que usted piense que es que las cosas para usted como cristiano pueden ser así a su manera a su gusto a su prefiero a su yo no el Señor tiene una justicia que es la palabra ustedes recuerdan ese versículo tan precioso en Mateo 6 33 que dice primeramente el reino de Dios y su justicia de que justicia está hablando de la palabra de la palabra gloria al nombre del Señor la obediencia es la máxima expresión práctica de adoración genuina sin teatro y sin hipocresía a Dios es el cumplimiento de la palabra no existe otra esa es la obediencia Cristo fue el ejemplo con nosotros fue a la cruz en obediencia pura a la palabra para nuestra salvación gloria al nombre de Cristo a él sea toda la gloria la honra y la alabanza todos los que hemos tenido el privilegio el privilegio de ser padres conocemos esa sensación de complacencia cuando nuestros hijos son obedientes a los parámetros que les hemos trazado para el desarrollo de sus vidas sentimos paz en nuestro corazón alegría y gozo en agradecimiento a Dios por nuestros hijos por esa obediencia o no yo no sé si usted lo ha sentido pero como padre lo he sentido muchas veces me siento en gratitud a Dios porque nuestros hijos son obedientes a los parámetros que se les ha diseñado a los consejos que se les han dado entonces uno se siente lo mismo pasa con el padre de los cielos él se sentía complacido con la obediencia de su hijo porque recuerden que cuando Cristo estuvo en el plano terrenal era un hombre como nosotros él se bajó al nivel de los hombres para poder entender el trabajo que nosotros para hacernos entender y para que nosotros pudiésemos pudiésemos asimilar cuál era el plan de salvación gloria al nombre y si no se lo hubieran dado a los ángeles para hacer ese plan pero no es el mismo hombre el que tiene que entender esto y Cristo fue nuestro ejemplo a seguir en todas estas cosas el mismo Dios hecho hombre en Cristo Jesús gloria al nombre del Señor así que esa forma ese agradecimiento esa gratitud como nos dice la palabra esa esa es esa adoración a Dios con el corazón genuinamente cuando usted agradece a Dios por la por la obediencia de sus hijos en su corazón siente ese gozo esa alegría entonces usted está adorando a Dios aunque usted no esté diciendo te adoro te adoro estás adorando a Dios cuando usted está obedeciendo la palabra usted está adorando a Dios cuando usted está hablando de la palabra usted está adorando a Dios cuando usted está predicando el evangelio usted está adorando a Dios cuando usted está escuchando donde esté la palabra y cuando usted se sujeta a la palabra usted está adorando es la mejor forma de adorar genuinamente de corazón a Dios gloria al nombre del Señor eso es adorar a Dios con el corazón genuinamente cuando adoramos debemos ofrecer nuestro cuerpo como sacrificio vivo y santo a Dios a Dios que es nuestro culto racional Dios quiere que vivamos para él usted no tiene que dejar de hacer las cosas que tiene que hacer mientras esté en el plano terrenal no lo que lo que el Señor necesita es que usted no le dé tiempo de sobra ni esas cosas sino que tenga sea racional en su culto y lleve su cuerpo en el momento necesario en la mañana en la noche en la tarde cuando esté trabajando delante de él se presente delante de Dios y presente su cuerpo dígale Señor aquí estoy ayúdame guíame santifícame entregale las cosas que tiene porque de hecho el Señor nos ha llamado para que le entreguemos sus cargas con gloria por eso es importante entender que debemos ofrecer nuestro cuerpo como sacrificio vivo y santo a Dios que es nuestro culto racional en el antiguo testamento a Dios le agradaban los sacrificios de adoración como estaban estipulados en la ley claro que sí en la ley de Moisés porque anunciaban el sacrificio de obediencia de Jesús por nosotros en la cruz por eso se agradaba el Señor de ver de esos sacrificios que se hacían porque para la gracia iba a ser así la ley por ejemplo es el el bosquejo previo de lo que iba a ser la gracia en el plan de Dios o sea eso fue era era algunos dicen era la sombra de lo que iba a ser la gracia gloria y al nombre del Señor bendito y alabado el nombre de Cristo en la dispensación de la gracia en la que vivimos hoy usted y yo a Dios le agrada le agradan diferentes tipos de sacrificios de adoración por ejemplo la gratitud a Dios le encanta un corazón agradecido en todas las campos no solamente para él sino para para nuestros congéneres porque todo lo que hagamos para otro ser humano es hacerlo para Dios dice la palabra así que cuando usted le agradece a otro los esfuerzos lo que tenga que agradecerle y lo hace de corazón eso se llama gratitud y la gratitud cuando alguien hace un trabajo para usted o lo hace bien usted tiene que aprender a ser agradecido cuando usted rompe ese vínculo de agradecimiento de lo que ha recibido de otro usted está en contra de la palabra de Dios está en contra de la adoración de Dios no se equivoque con Dios en este campo porque Dios no da por inocente al culpable la gratitud es importante uno tiene que aprender a agradecerle a los demás lo que hacen por uno porque es un culto racional es la gratitud dice aquí hay sacrificios de gratitud es una forma de adorar a Dios la obediencia es una forma de agradar a Dios la palabra que es la justicia es una forma de agradar a Dios la humildad el arrepentimiento el perdón las ofrendas la oración el ayuno la vigilia el servicio a los demás todos son elementos de adoración son son esa adoración a Dios si sale de su corazón lógicamente porque es importante Dios conoce tu corazón y escudriña tus pensamientos gloria al nombre de Cristo la verdadera oración tiene un precio hermano la verdadera oración tiene un precio Jesús dijo amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma con toda tu mente y con todas tus fuerzas o sea la adoración la adoración tiene un precio David dijo no voy a ofrecer sacrificios a Dios que nada me cueste entonces eso lo encuentra usted en segunda en segunda de Samuel 24 24 David tenía un problema en Israel y necesitaba resolverlo porque era un problema bastante delicado por desobediencia a Dios en un momento dado y quería corregir esa situación y el Señor le dijo haz un sacrificio haz un sacrificio y y alguien le ofreció todas las cosas para el sacrificio y David dijo no no hago nada no hago sacrificios para Dios que no me cuesten y comenzó a pagar por todos esos sacrificios a a a ordenar las cosas para que ese sacrificio le costara a él así que el Señor Jesucristo nos está diciendo en esta mañana en este en este consejo de la palabra cuál es la verdadera adoración a Dios qué es lo que a Dios cómo le gusta a Dios que que lo adoremos pues en la gracia le gusta la adoración práctica y la adoración práctica es nosotros la obediencia la gratitud a su palabra la verdadera adoración tiene ese precio y Jesús fue claro en decirnos en esta mañana que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas a él sea toda la gloria la honra y la alabanza bendito sea el nombre del Señor hasta aquí el consejo de la palabra para este domingo espero que haya sido de bendición para ti quiero invitarlo para que hagas una oración de fe para que te unas al ejército de Dios si no ha recibido a Dios en su corazón o si está por ahí descarriado descacharrado en las cosas del Señor entonces es bueno que se reconcilie con el Señor en esta mañana porque el Señor está a las puertas los tiempos nos están diciendo los tiempos en el cumplimiento de la profecía bíblica nos está diciendo lo que está pasando así que no es necesario ir a prender la radio para saber lo que está pasando porque todo está delante de nuestros ojos somos una la última generación tenemos el privilegio delante de Dios de ver todas las cosas con nuestros propios ojos porque a Dios le encanta que nosotros veamos cómo es la verdad de su palabra y que él no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentir gloria al nombre del Señor haz esta oración conmigo en voz alta para que en el cielo se prendan las luces y aparezcas y aparezca tu nombre allá Señor Jesucristo reconozco que soy pecador y me arrepiento de mi maldad lávame con tu sangre bendita abro mi corazón para aceptarte como mi Señor y Salvador de mi alma inscribe mi nombre en el libro de la vida y que de allí jamás sea borrado ayúdame a serte fiel en todos mis caminos gracias Señor porque hoy soy salvo ayúdame a serte fiel en tu camino glorífica ayúdanos Señor ayuda a tus hijos Señor oraré un minuto por ti por la palabra Padre que estás en gloria te damos gracias Señor por el consejo de tu palabra gracias Señor porque esta mañana nos has enseñado Señor como te gusta que te adoremos Señor como te gusta que nos presentemos delante de ti presentemos nuestro cuerpo como sacrificio vivo Señor delante de ti como culto racional hacia ti como te gusta Señor que seamos agradecidos y que confiemos en tu palabra y creamos le creamos a tu palabra porque es la que nos presentará un día delante de ti y nos juzgará también bendito Señor ayuda a todos los que han hecho esta oración con nosotros en esta mañana rompe las cadenas quita las ataduras cubre los yugos Señor envía una legión de ángeles Señor para que les ayuden a direccionarse en todas las áreas en donde ellos se mueven y que se rompan todas las cadenas se cubran todos los yugos y haya libertad salvación y vida eterna para ellos Señor Dios gracias Señor porque en el cielo hay fiesta cuando se inscribieron estos nombres en el libro de la vida le damos gracias Señor en esta mañana de y y